Cruising USA es un juego de carreras desarrollado por Midway, que apareció para recreativas en 1994. Originalmente estaba planeado para ser un juego de lanzamiento de Nintendo 64, esta versión fue desarrollada por Williams, y salió unos meses después que la consola, en diciembre de 1996. Este juego dista mucho de ser un clásico, pero tiene cierto encanto, es como la comida chatarra, sabes que no es buena para ti, pero a veces se te antoja, eso pasa con Cruising USA, sabes que hay mejores opciones, pero a veces se te antoja un juego sencillo sin complicaciones. La premisa consiste en recorrer los Estados Unidos de San Francisco hasta Washington por carretera. Las pistas no son circuitos en tercera dimensión, son como las de los juegos ochenteros donde simplemente avanzas, te va apareciendo el camino y esquivas obstáculos moviendo el carro a izquierda o derecha. Los vehículos son poligonales y algunos elementos de la pista también lo son, no tiene licencia de automóviles reales, pero hay uno inspirado en Ferrari, otro en un Dodge y así sucesivamente. Hay unos secretos como un camión de escuela y una patrulla, todos son carros genéricos pero se ven muy bien. La verdad es que no hay tanta diferencia entre controlar uno y otro, cada que terminas el modo de atravesar los Estados Unidos, adquieres el mismo auto pero de diferente color. La ventaja es que estos autos son más rápidos que el modelo original. Hay tres opciones para la cámara del juego, una que se ve en primera persona, otra que se ve detrás del vehículo y otra también detrás del vehículo pero un poco más alejada. En lo personal la mejor cámara es la que se encuentra más alejada porque te da mayor tiempo para reaccionar ante el tráfico que viene en sentido contrario y demás obstáculos. Hay un problema muy común en juegos de esta generación que es el pop-up. Muchas veces conforme avanzas el camino no se ve hasta que te acercas demasiado, da la sensación de que aparece de repente. Puedes elegir entre varias canciones durante la carrera, es música genérica, sobresalen las pistas de surf, también hay música pop y house. No es tan buena la banda sonora pero al menos es pegajosa. Me parece muy atractivo que cuando pones tus iniciales para guardar tus mejores tiempos lo haces en una máquina para hacer placas. En la versión de Nintendo 64 censuraron algunas cosas de la versión arcade. Por ejemplo, la chica que te da tu trofeo al terminar cada carrera sale con playera y no en traje de baño. También quitaron los animales que podías atropellar en la carretera. Cruising USA es un juego carismático y que es bueno para perder el rato de vez en cuando. No necesita que le dediques mucho tiempo para dominarlo, es fácil de aprender a jugar. Literalmente solo aceleras y esquivas a tus rivales o al tráfico. Después aparecieron dos secuelas, Cruising World y Cruising Exótica, ambas para recreativas y para el Nintendo 64. En el 2007 apareció otra secuela para Wii titulada simplemente Cruising, la cual era una versión del juego de maquinitas de Fast and the Furious, pero ya sin la licencia de la película.